Música Comprobar la apariencia del Sway en dispositivos móviles es sencillo. Sway nos permite optimizar automáticamente el contenido para adaptarlo a cualquier dispositivo o tamaño de pantalla. Una forma de comprobar cómo queda nuestro Sway en un dispositivo móvil o tablet es enviarnos por correo el vínculo del Sway y abrirlo en ese dispositivo. Otra forma o truco para ver cómo queda este dispositivo en distintos tamaños de pantalla es duplicar la ventana del navegador, que es lo que vamos a hacer. Voy a duplicarla, clic derecho para duplicar en la parte superior y automáticamente hay otra pestañita y lo que vamos a hacer es arrastrarla para desacoplarla y tener otra ventana. Y luego lo vamos a cambiar el tamaño para hacerlo un poco más pequeño y le hacemos el tamaño como si fuera de una tablet, algo así, podría ser el tamaño de una tablet. Y luego lo que vamos a hacer es, luego de haberlo desacoplado y cambiarle el tamaño, lo que vamos a hacer es reproducirle el Sway en esta ventana. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente darle clic al botón Mostrar. Le damos clic al botón Mostrar y pueden ver cómo se adapta nuestra presentación de nuestro Sway a este tamaño de esta ventana como si fuera de una tablet, así de simple y sencillo. Por ejemplo, si queremos hacerlo otro tamaño más pequeño, voy a dejarle esto minimizado para verlo de nuevo. Simplemente que hacemos nuevamente, podemos duplicar la pestaña, clic derecho en la parte superior donde dice Marketing, Duplicar. Estamos duplicando la ventana de Marketing y luego lo desacoplamos arrastrando hacia abajo, por ejemplo. Una vez que ya lo arrastré y lo desacoplé, simplemente le cambiamos el tamaño, le damos, en este caso acá, minimizar un poco o restaurar, mejor dicho, el tamaño. Y luego le cambiamos a un tamaño más pequeño, como adaptándolo, como si fuera de un celular, algo así, más pequeñito, larguito. Y luego simplemente lo que vamos a darle acá es clic en el botón Mostrar. Y van a poder ver que ahorita, ¿no? Vieron cómo se adaptó la información a este tamaño, ¿no? Lo hizo más pequeñito todavía. Entonces, podemos reducir el ancho y probar cómo se vería un dispositivo móvil, acortando y reduciendo el alto y el ancho de la ventana, como lo acabamos de hacer. Como puedes observar, el Sway se adapta perfectamente al tamaño de la pantalla y al dispositivo donde estemos visualizando. Por tanto, en la mayoría de las ocasiones, te va a sorprender lo bueno que son los resultados. Nos permitirá trabajar muy bien nuestras presentaciones de Sway en los distintos dispositivos. ¡Suscríbete al canal!